Bienvenidos a esta comunidad, donde lograrán enterarse de detalles en exclusiva. El día de hoy le estaré comentando sobre amor dividido, avance del capítulo número 64. Acompáñame para que logres enterarte de todos los detalles. Asimismo mi gente querida, estaremos viendo en amor dividido que Abril y Max se lograrán reencontrar de una vez por todas. Esto es lo que todos queríamos saber y estábamos super ansiosos de que esta próxima pareja se pudiera ver frente a frente. Vamos a ver la reacción de Max a ver a Abril después de tanto tiempo. Él se va a emocionar obviamente y se darán un lindo abrazo. Alejo ya sabe que Danilo está detrás de él para investigar sobre la muerte de Jorge. Pero Alejo es bastante cuidadoso y precavido y ha de investigar toda la vida de Danilo y se dará cuenta que él estuvo preso en España durante cuatro años. Esto él lo usará en contra de Danilo para poder ofenderle y para también advertirle que Alejo sabe todo el pasado y todo lo que éste ha hecho en su vida. A Danilo nada de esto lo podrá detener ya que él tiene un solo propósito. Gabriel también tiene un propósito y es de llegar a los Estados Unidos a demantelar la red que tiene Jerónimo y su papá. Esta telenovela cada día más se está poniendo muchísimo más buena. También vamos a ver a Bruno que estará platicando con Minerva y le dirá a Minerva que por favor le diga a los lavaplatos que están en el lugar que salgan porque necesitan hablar. ¿Qué le dirá Bruno a Minerva? Gracias. 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 Gracias.